Gracias por continuar con más de Revista al Día y esta mañana me encuentro muy bien acompañada de José Hilario que nos viene a contar las grandes promociones que siempre nos tiene Óptica Montenegro para que usted en casita esté pendiente y sobre todo si usted requiere de hacerse su examen de la vista, por supuesto, y adquirir sus lentes, esta es la oportunidad que usted tiene para adquirir las buenas promociones que nos tiene Óptica Montenegro. Bienvenido José Hilario. Muy buenos días, gracias Karen y gracias para todos nuestros amigos televidentes y es que usted ya iniciamos el mes de septiembre, el mes patrio y Óptica Montenegro como siempre nunca nos vamos a quedar atrás y es que si usted ha sido parte ya de nuestra familia y de todo lo que estamos haciendo como Óptica Montenegro debe recordar que nosotros tenemos como misión principal llevarles a ustedes los exámenes visuales totalmente gratis que es como parte de nuestra responsabilidad social empresarial, Karen, estamos viendo en imágenes prácticamente lo que tenemos nosotros, tenemos una amplia cobertura, nosotros tenemos promociones permanentes es decirle que nosotros tenemos constante evaluación de todos nuestros procesos y también adicional estamos renovando día a día todo lo que son nuestros aros y nuestra tecnología así que usted no se preocupe si hoy va a escuchar que compra uno y se lleva el segundo a mitad de precio no crea que es que le estamos dando lo que ya no está saliendo del inventario sino que nosotros tenemos un inventario amplio que semanalmente prácticamente nosotros lo renovamos como Óptica Montenegro por eso nuestro eslogan es un nuevo concepto en Óptica. Y algo muy importante es que ustedes siempre están ahí asesorando por parte de expertos vos llegaste a hacer tu examen de la vista, hay expertos que te están asesorando no solamente en la parte clínica de tu vista en la salud de tu vista sino también en lo que va mejor y adecuado al rostro ¿verdad? el marco de tu rostro tiene que ir adecuado de ciertos lentes, etc. y lo mejor de todo es que ustedes tienen variedad no solamente en marcas sino también en precios más accesibles para aquellos que tienen gustos exigentes puedan ir a Óptica Montenegro y ahí ver la variedad que ustedes están ofreciendo Así es amigos televidentes, es importante decirle que usted compra uno y se lleva el segundo a mitad de precio nosotros tenemos diferentes tecnologías, tenemos tecnologías como la Blu-ray, tenemos tecnologías como Kodak también tenemos los lentes digitales con un 30% de descuento somos la única óptica que tiene este proceso con un 30% de descuento en lentes digitales también en la tecnología Kodak y también en los lentes Blu-ray nosotros ofrecemos lentes progresivos, lentes Transition, lentes progresivos Transition distintas tecnologías nosotros adicionales también a las personas que todavía no se han adaptado a hostilizar lentes, nosotros tenemos un proceso gradual que cada uno de nuestros optometristas le va recomendando el tiempo, el momento y el momento exacto donde usted debe utilizarlo también nosotros estamos dando como regalía también a nuestros pacientes y a nuestros clientes les estamos dando a ellos colores UV que estos van a ayudar también un colorcito que le aplicamos a veces al lente para que, o sea hay personas que tal vez no están adaptados a utilizar la tecnología Transition porque ya sabemos que la tecnología Transition se va adaptando a cada climatización es decir, a cada temporada del tiempo, es decir, si estamos acá adentro que no hay luz solar ellos se ponen totalmente transparentes, pero cuando nosotros estamos en la exposición del sol pues se ponen oscuros pero algunas personas tienen este problema que ya explicaban nuestros expertos de fotofobia o cualquier algún otro problema, nosotros como Ópticas Montenegro estamos ahí llegando, llegando siempre y dándole específicamente las recomendaciones y las indicaciones que usted debe seguir al momento de utilizar nuestra tecnología como Ópticas Montenegro Así es, y es que ustedes no solamente asesoran de la parte en lo que va mejor con nuestro rostro sino también lo que se adecua a nuestra salud visual y algo muy importante que acabas de destacar es que ustedes siempre están de la mano con expertos asesorándonos y las promociones que tienen activas hasta que fecha vamos a poder tener la oportunidad de aprovechar la promoción, de llevarnos un lente y el segundo a mitad de precio por supuesto que siempre tienen la promoción de que el examen de la vista es totalmente gratis Bueno, esta promoción la iniciamos a partir de la semana pasada pero hoy que estamos anunciándolo nuevamente acá en Canal 11 desde hoy hasta el próximo miércoles que nosotros venimos con más promociones siempre nosotros estamos acompañando una promoción con otra para que usted tenga distintos beneficios y tenga varias maneras de poder tener el beneficio de poder ver bien con Ópticas Montenegro recuerde que también usted puede comprar su aro de marca y lleva lente gratis entonces con Ópticas Montenegro hay un sinfín de maneras de cómo usted lo puede hacer también nosotros tenemos modalidades de pago donde usted puede tener un sistema de apartado con nosotros con Ópticas Montenegro también al momento que usted llega a Ópticas Montenegro puede pagar un 50% del total de su factura y la cancela la próxima semana cuando nosotros le entregamos los anteojos porque eso va a ser una forma también recomendable para ustedes porque solo dejan un 50% de su inversión y cuando ya nosotros le entreguemos el equipo o la tecnología usted se va a sentir bien porque está completando ya el proceso de su pago y va a sentir que en realidad pues está teniendo una compensación al momento de su inversión que está haciendo con nosotros como Ópticas Montenegro excelente Jusilario muchas gracias por habernos acompañado recuerde que frente al portón principal de la UNI también Ciudad Jardín tienen las dos sucursales activas para que usted pueda ir a acudir y por supuesto atenderse con los mejores Ópticas Montenegro pasamos al otro lado del estudio con Wilfredo y Reina que nos tiene más información ¡Gracias por ver el video!